Es neta que desde la primera hora el salón ya huele a culo y a sobaco, sudor horrible. O sea, ¿con qué se bañan chicos? Neta, ¿con qué se bañan? O sea, ¿se bañan comiados o qué? A ver, ¿pueden levantar la mano a las personas que en su colonia no está pavimentado, por favor? Uno, no sé si, más de la mitad. Ok, a ver, este... María, María, ¿qué haces con la cabeza adentro de la mochila? O sea, todos sabemos que estás comiendo, saca el puto plato y ponte a comer. Ya sabemos todo el salón que eres una muerta de hambre, por favor. O sea, ¿sí o no chicos? No digan sí ni no, porque si así apesta el pinche salón, de seguro les apesta el hocico. O sea, parece que se acaban de chingar una orden de tacos de cerote, literal chicos. O sea, lávense bien los dientes, hagan algo por su salud, porque están pa'l perro. Están pa'l perro, este... Me caga, son las 7, 2 de la mañana. Yo creo que nadie quiere hacer absolutamente nada menos yo. O sea, un chingo de tráfico, mi hijo, me tiene hasta la verga. Pero ok, abran su libro de la página 30 a la 33, leanla, por favor. Y van a hacer una exposición cada quien. Hagan equipos de cuatro. No hablen, no digan nada. O sea, si quieren escuchar música con audífonos, no me hablen. A ver, por favor. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer después de leer? Neta, Javier. Javier, por ti, o sea, solamente por personas como tú, o sea, le ponen al veneno de rata no tomar. O sea, porque no retienes nada más que líquidos, niño. O sea, porque no retienes la información mejor, chingado. Ay, mami, no me vuelvan a hablar, o sea, no sé, busca en Google lo que acabo de decir, o pregunta al amigo de al lado, o pregúntale a la puta puerca esta que no le para la pinche boca de estar traje y traje. Ya, por favor, tienen una hora. Y si lo hacen rápido, nos vamos luego, luego. Le confirmo su orden, sería un chalate frío tamaño 20 y con leche de almendra, ¿correcto? Sí. Muy bien. ¿Por 50 pesos más quisiera agregar crema batida? Sí, por favor. Perfecto. Gracias. ¿Por 30 pesos más quisiera agregar chispas de chocolate y le regalaríamos un popote de metal para que así no siga matando a las tortugas? El futuro está en usted. Sí, está bien. Perfecto. Gracias. ¿Por 100 pesos más quisiera agregar un boleto de una rifa para una camioneta BMW 2023? Ah, sí, está bien. Perfecto. Por 150 pesos más le regalaríamos 50 gramos de marihuana traída de Ámsterdam. Sí. Perfecto. Y 5 pesos más que agregues se lleva un condón. No, gracias. No se puede. ¿Por? Porque el condón viene con la mota. Ah, entonces sí. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Si ahorita usted mismo da 250 pesos se vuelve socia del narcotráfico en Sinaloa. ¿Pero cómo? O sea... ¿Le daríamos la plaza de Culiacán? Ah, sí, está bien. Perfecto. Por 150 pesos más se llevaría el enano que está en la entrada. ¿Pero para qué? No sé, muchas personas se lo llevan. Bueno, sí, está bien. Perfecto. Javier, ponte tu maleta y vete. Y el resultado, la cuenta da de 254 mil 368.50. ¿Desea redondear los centavos a los niños del teletón? Ahorita no tengo dinero. Gracias. No se preocupe, todos dicen lo mismo. Muy bien. Ahorita le entregamos cosas. Good morning. Hola. El día de ayer me propuse algo. ¿Bajar de peso? No. Ah, perdón. No, eso no. Bueno, ¿a qué? Me propuse a ya no estresarme. A ya no estresarme por las cosas, a canalizar mis emociones, mis sentimientos. Porque siento que estoy como que llena de furia y esta luz mental. Es que está bien alto, no sé quién lo puso allá. Yo nunca lo pongo ahí, te lo juro. Yo creo que no te acuerdo. Ay, te decía, ya no me voy a estresar por las cosas porque te lo juro que... Puta madre. ¿Otra vez? Chicos, por cinco puntos extras me tienen que traducir la frase que... Ok. Ok, ya le va. Oh, I broke my pen. Yo. Adelante. Oh, se me rompió el pene. Pendejito. No sabes, mejor no hables. Buenos días. ¿Qué tienes? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Güey, ya lo quiero tomar nunca, güey. Ay, tranquila. ¿Por qué? Porque siempre la cago, güey. Ay, cero, güey. Solamente te diviertes. Claro que no. Pero es que siento como que me da ansiedad, güey. Porque siento que solamente salgo de fiesta, ven, pedo. Y mi vida vale verga, güey. ¿Sabes? O sea, no sirvo para nada más que para tomar. Bueno, sí. Eso sí tienes razón. Vente a la verga, güey. No, o sea, no quería decir eso, pero, güey. O sea, X. Solamente fue una fiesta. Tranquilo, relájate. No pasó nada malo. ¿Qué es esto? Ay, es un condón. No, güey. No, güey. No, qué pasó. Güey, relájate. Ya, a ver, tranquila, bebé. No, güey. Eso mi mamá me lo ha dicho muchas veces, güey. Sí, ya sé, ya sé. Pero tranquila, relájate. Todo va a pasar. No son millones. No tienes que llorar por algo que, güey. Ya pasó. O sea, solamente relájate. Tranquila. Ya cállate, puta madre. Déjame llorar al gusto, güey. Espérame. Está bien, está bien, ya. O sea, me estás caigando, me estás caigando. Déjame llorar, puta madre. Ok, ok, ya. Está bien. Ya no voy a tomar. Está bien. Te lo juro, güey. Te lo juro, ya no. ¿Cómo amanecieron? Estoy triste, amiga. Ay, no. Ponte a chupar, güey. Ya, ya. Chinga su madre todo. Salud. A ver, a ver, ponga la atención. Yo te pongo a ti. Ok. ¿Verdad o reto? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Me pasó? Sí, obvio, dale fuerte. ¿Te has echado un pedo en público? Qué estúpida, obviamente sí. Qué asco. Qué asco, qué asco. A ver, otra vez. Algo más fuerte. Ahora, Tony. ¿Verdad o reto? ¡Reto! Te reto que seas la prostituta de Juani y que se metan al baño por 20 minutos y que cumplas todos sus deseos vestida tú de colegiala. Sí. Ah, ¿cómo? Sí, ya te dije. Ahorita regreso. Solamente me está hablando mi amiga. Aparte, creo que me he irritado el pezón. Espérame. ¿Qué traes, loca? Güey, Carlos amamantó y todo. ¿Qué pasa, amiga? Oye, ya vámonos, güey. No, es cierto. Es normal, ¿verdad? Ya nos tenemos que ir. No, güey. No, sí, güey. ¿Cómo no? No mames, güey. No mames. ¿Qué? Pues, güey, me encabrona. Me encabrona porque sabes perfectamente que a mí me caga, güey, salir y una copita de vino, dos copitas de vino y ya no, güey. Ponte hasta el culo, güey. O sea, hay que poner tíner, no sé. Hay que prender gasolina que al día siguiente nos levantemos y digamos, güey, qué chingos nos la pasamos el día de ayer, güey. Güey, solamente íbamos a cenar y aparte ya amaneció y es otro día. No mames. ¿Ya viste? Verga, deberías estudiar climatología porque le sabes muchísimo esto. ¡Vale verga, güey! O sea, Jesús estuvo muerto dos días, güey, y resucitó al tercero y tú no puedes con un after, güey. Es neta, neta, me caga, güey, me caga porque te pones en ese pinche plan. ¿Por qué te quieres ir, güey? O sea, emborrachate, cagate, médate, güey. A mí me encanta eso, güey. O sea, perrea, haz lo que sea. No, ya dámelo, aparte, tú ya estás bien peda, güey. Ay, no mames, Karina, puta madre, güey. Me caga cuando te pongas así, neta, por favor, ya no me vuelvas a invitar, güey. Tranquila, relájate. No, ya no me digas nada, ya no me digas nada, güey. Le voy a decir que ya no va a haber amamantada. Carlos, güey. ¡Carlos! Dale, cabrón, tú nunca vas a quitarme a Karol G, jamás. Jamás, cabrón. Yo, ella me llama para decirle que haga falta en su cama, cabrón, porque tú no sabes meter en el bicho, cabrón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque ella, ella, ella es el amor de mi vida, ella es el amor de mi vida y ella se va a cobrar conmigo. Yo sé perfectamente que ella me extraña porque tú no la haces dale, pues, dale, cabrón. Bueno, entonces, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le voy a decir que me desbloqueé porque me desbloquearon por tu culpa, cabrón, porque no quiere que vea mi bicho, mi bicho, cabrón. En la foto del Instagram no quiere que me vea, cabrón. ¿Qué hay otro? Ahí está, cabrón, dile que me desbloqueé y que me desbloqueé y que veía a mi cabrón. ¿Qué? Pásate. Hola, Doc, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Qué bueno. ¿Cómo te ha ido? Bueno, este... Volví a hablar con él. ¡Ya, Ne! ¿Qué decís, chicas? Que esta pendeja no iba a poder salir adelante. Saluda, es que estoy en el vivo. Ellas apostaron porque si ibas a poder superarlo pero yo les dije que no porque eras una perra básica que nunca va a poder salir adelante. Pero bueno, cuenta, sigue. Lo vi ayer. Ok, ¿lo besaste? Sí. ¡Ay, además de pendejas! ¡Oye, claro, mames! Ay, bien este cabrón. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué traes, güey? ¿Todo bien? No, pues ando bien madreado, güey. ¿Ah, y eso? No, pues porque hoy tocó piernita, güey. Ah, rey, te va la rata, güey. Pues me levantaré a las 3 de la mañana, más o menos, güey. Me gusta irme a correr al zoológico porque me gusta aventarme donde están los leones, güey. Ah, qué chingón, güey. Y no me persiguen, güey. Pero pues la neta, estas patitas se le dan. Un chingo en la placa. Cámate, cámate muy fuerte. No, pues le llevo pa' que veas, güey, ¿no? No, no, güey. Y pues ya llevo a mi casa, güey, me baño, me cambio, me he hecho, me desayuno, mi proteína, le he hecho pues dos cucharaditas, güey, de 3 a 4 kilos de huevo, le he hecho atún crudo, güey, la neta, bien rico. Y le he hecho un poquito, un poquito de cocaína, güey, pa' que amarre todo el día, ¿no? Porque pues la neta traigo un chingo de energía. Ah, ya, güey. Tú no vas al gimnasio. No, no, güey. No, no mames, güey, pero es que sí deberías, güey, porque yo era como tú, güey. ¿Cómo? Pues así, güey, he hecho un puerco, güey, o sea, me daba asco mi cuerpo, güey, pues la neta no me gustaba cómo me veía, güey, me daba asco, me mofraba, güey, cada que me... Mira, abrochate las agujetas, güey, que ya no puedes abrochártelas, güey. Pero yo dije un día, güey, me voy a proponer y me voy a levantar temprano, güey, voy a hacer gimnasio de ejercicio, güey, güey. Claro, claro. O sea, güey, aquí traigo el cuerpo, no mames. Espérate, espérate, güey. No, no me duele, güey, no me anda, mames. Ahí viene este co... ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué traes, güey? ¿Todo bien? Pues ando bien madreado, güey. Ah, ¿y eso? Ah, pues porque hoy te ocupo de mitad, güey. Ah, rey, te va la lata, güey. Pues me levanté a las... a las 3 de la mañana, más o menos, güey. Me voy, me gusta irme a correr al zoológico porque me gusta aventarme donde están los leones, güey. Ah, qué chingón, güey. Pues la neta, es que no me persiguen, güey, pero pues la neta, estas patitas se le dan un chingo en la placa. Cámate, cámate, voy a corte. No, pues le voy a irme para que veas, güey, ¿no? No, nada. Y pues ya llego a mi casa, güey, me baño, me cambio, me desayuno, mi proteína, le echo dos cucharaditas, güey, de 3 a 4 kilos de huevo, le echo atún crudo, güey, la neta, bien rico, y le echo un poquito, poquita cocaína, güey, para que amarre todo el día, ¿no? Porque pues la neta traigo un chingo de energía. Ah, ya, güey. Tú no vas al gimnasio. No, no, güey. No, no mames, güey, pero es que sí deberías, güey, porque yo era como tú, güey. ¿Cómo? Pues así, güey, he hecho un puerco, güey, o sea, me daba asco en mi cuerpo, güey, pues la neta no me gustaba cómo me veía, güey, me daba asco, güey, me volteaba, güey, cada que me... que me daba, mira, abrochate las agujetas, güey, que ya no puedes abrochártelas, güey, pero yo dije un día, güey, me voy a proponer y me voy a levantar temprano, güey, voy a hacer gimnasio, ejercicio, güey, güey, pero güey, aquí traigo el cuerpo, no mames, güey. Espérate, espérate, güey. Bueno, me duele, güey, no mames, no mames. Buenos días, para ti, porque como tú no tienes una hija que no vale para pura verga y no hace absolutamente nada, yo así como pendeja haciendo el desayuno. Este... voy a mi... Pues si, nada más, para eso sirves y para hacerte pendeja... Vingo. Ahorita vengo, amor. ¿Dónde vas? Pues al baño, amor. Ah, ok. Muy bien. ¿Tú no quieres un macito de agua? Tengo de jabón. No, muchas gracias, sí, estoy bien. Ah, bueno. Gracias. Siempre ha sido así. ¿Cómo? Pues bien, mi honor. Ah. Siempre, siempre. De hecho, yo de chiquita la llevé muchas veces al doctor porque siempre hace pipí. ¿En serio? Y desde... Hasta los 17 años se dejó de hacer pipí en la cama. Ah, no, mentiría. Hasta los 17 años ya le decíamos nosotros, de carrilla, le decíamos y yo. ¿Por qué? Pues por sorrillo, porque apestaba el cuerpo. Ah, sí, horrible. Sí, sí, sí. Pero pues ya se le iba quitando más poco a poco, sí. Sí, claro. Pero de hecho, tengo una foto de ella que siempre le da pena. Siempre le da pena. ¿Por qué? Porque está chiquita y se está bañando con su hermano. Y sí, todos los dos en la regadera así bichis. Ah, no, sí, pues con razón. Y bien curioso porque fíjate que desde ahí tiene un peso más grande que el otro. Ah, sí, 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 es verdad. ¿Cómo que sí, pendejo? No, perdón. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿De qué hablan? ¿Qué pasó? Amor, yo te voy a decir y yo. No inventes, mamá. ¿Me le contaste? No, no, no. ¿Qué te pasa? No, mamá, es que no le crees que a nadie, ¿verdad? Sí, amor. Sí, relájate. ¿Qué pasó? Tenemos que volver a checar la misión que te doy. Recuerda, dos objetivos, Alex y Gabriel. Recuerda que Gabriel es el tuyo, no se espera y se equivocase. Alex es el mío. Diez y media de la noche vamos a estar llegando aproximadamente al antro. En cuanto pongamos un pie adentro de ese antro, se tiene que sentir nuestra presencia, ¿ok? Y tenemos que checar luego, luego a los objetivos, localizar a los objetivos en cuanto lleguemos. Tenemos hora y media para ponernos happy y empezar a ejecutar el plan cúlpito. Me encanta. ¿Sabes por qué cúlpito? ¿Por? Porque nosotras tenemos culo y ellos tienen... Cállate, ¿ok? Pero... ¿Qué? No todo es tan fácil. Hay dos enemigas. Daniela... ¡Ay, estúpida Daniela! Y Vanessa. ¡No, no, 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 no. Tranqui, tranqui. Vanessa y Daniela. Ok, esas dos, si ellas llegan antes que nosotras... ¡No, jamás, no! ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mostrar. Claro que sí. Adiós chamarra y enseñamos pezón, ¿ok? Vale. Entonces, nos acercamos a las doce y media aproximadamente a la barra. Ok. Nos acercamos a ellos y ahí... Para llamar la atención nos vamos a dar un pico. ¿Qué? Sí, amiga, nos vamos a dar un pico, ¿ok? Nos damos un pico y llamamos la atención de ellos. Entonces, ellos luego, luego, inmediatamente nos van a ver y se van a acercar a la de nosotros. Pero, ¿y si no se acerca? Si no pasa... Ajá. El plan B. No, mames, ¿neta el plan B? Ay, no. Sí, sí. Ya sabía. Así es, amiga. Tenemos que enseñar nuestros dones. Ok, amiga, así se puede. Empezamos con los shots y nos empezamos a poner hasta la madre. ¡Listo! ¡Vin! ¡Samos! ¡Un, dos, tres, horas! ¡A vos, Lach! ¡A vos, Lach!